a la vaga ya 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 te apresa de franja hoy y yo va bien hasta ahora duermes es de recoger que es eso casi me caigo a 6 misma delto y ahora como piensas mira ¿Qué hora es? ¿Ya son las ocho de la mañana? ¿Hasta el mediodía que vas a dormir? ¿Qué pasa? ¿No ves que estoy cuidando, bebé? ¿Qué estoy cuidando, bebé? ¿No puedes cargarte? ¡Ya, rápida, rápido! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Qué rápido! ¡Ay, ya! ¡Ya! Debes cargarte hace rato ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, desayuno! ¡Ya está rápido! ¿Ah? ¡Desayuno! ¡Ya está rápido! ¡Ay, ¿por qué estás tan apurado? ¿Cómo? Tengo que ir a trabajar de porque estás apurado, o tú vas a ir a trabajar. ¿Por qué no has de trabajar entonces, bebé? ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Este hombre... chú, 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 ya va a cocinar ya va a cocinar, Richie vas a cocinar si mejor me voy a la calle, Richie empieza a cocinar ya mejor me voy a la calle mejor desayuno en la calle ya te lo voy a cocinar rápido a qué hora vas a ir a las nueve y a qué hora va a entrar abajo, medio día solo dame un día después dices plata, no traes plata, no tienes plata, dices no me voy, me voy a estar esperando a ti ya te he dicho, me voy a la calle me voy a la calle ya está cocinado ya está cocinado ya está cocinado yo, qué cosa que crees ya, mejor te vale así y ya está ahí está, ese te lo he cocinado temprano, está bien temprano, pero carne, no hay carne qué cosa es esto y se va a comer sí, pues, qué más qué más, después plata, plata, dices y qué haces con la plata, pues ya, compro papa, compro arroz, compro tomate, compro cebolla, todo ¿cuál compro? papá, acá tenemos papá ¿cómo vas a comprar papá? hasta papá compras y lo que se llama papá, ¿qué haces? ya no tenemos ya no tenemos ¿qué has hecho? si tú has comido mucho ¿cómo vas a comer yo? ya, ni modo, pues, ¿qué vas a hacer? estás renegando y este es tu viejo ¿ah? venga, me has chupiado ¿ah? ya, ya más o menos traba tu comida ya, ya me voy me voy a trabajar me vas a renegando tu tal hoy todos los días, ¿ah? contigo no, no soy feliz cosa ya para eso te he conocido hoy ya, me vas a renegando todo pico, pico, pico ¿dónde está el pico? ¿qué es decir? ¿le van a trabajar? ¿lapas? mira, acá estaba ¿dónde la has llevado? oiga, ¿por qué estás tarde odiando? no, mira ¿por qué estás así, al últimamente? estás muy raro muy raro ¿qué raro? ¿qué cosa me ves raro? es que parece que ya tienes no, ¿atienes, pico? ¿hasta qué hora doy? hasta las 8 y desayuno no hay, dice, después ahora, prepárate tú haces renegadme tú lo que hablas, pico lo que hablas lo que hablas no hay, dice después hay, dice ¿qué cosa? ¿cómo? y encima es que no renieguen ¿y tú sabes que yo te quiero como este flor? ¿y tú me rechazo? ¿este flor? así chiquitito ¿me querés? ¿qué cosas son? ay, ¿por qué eres así? ya, ya, ya ¿ya, ya, ya? ¿qué ya, ya, ya? parece que ya tienes otro y más antes no era más así ¿cuál otra? ¿tú me has dado otra? ¿tú me has dado? ¿tú me has presentado? ¿y me has visto? ¿dónde me has visto? ¿con otra? es que muy, muy muy, muy estás mal, pe, estás mal de cabeza por eso estás así, pe, es lo que ya tú me haces renegar total este, tienes otra encima es gelosa, ¿no? me es gelosa, ¿no? ¿me has visto? parece, ya, porque estás muy raro, pues por eso yo te digo todo, me rechazas mi comida no, no, no está acá, oye tienes otra ¿cuál otra, oye? tú no me haces capaz tienes otro que tú por eso es así ese pensamiento tienes, pe, ya yo salgo a la calle yo no salgo a la calle ¿ah? capaz voy a trabajar ya siendo a la calle, pe sí, porque está así, pues está errado sospechosa una semana que va a cambiar tan feo tiene este debe tener otra siempre otra, por eso que está así no quiere que ni la abra así, ya no quieren este le va a seguir siendo de que cuesta así, no, pues ¿qué tiene mucho? no, ya no quieren agarrar el bebé le va a seguir hasta abajo hola amiga hola amigo ¿qué tal? ¿a dónde estás haciendo? ¿a mi trabajo, pues? ¿ah, sí? sí, tú yo ahí a visitar a una amiga ah, donde te amiga ajá, qué bien ¿mañana qué vas a hacer? ¿yo mañana? nada, creo creo que ¿no? sí, más abajo sí, no voy a hacer nada porque mañana y pasada mañana voy a ir a un llamar y a mañana no hacer nada entonces ¿por qué no salimos? ay, pero no estoy segura ¿no estoy segura? yo te doy mejor mi número ya, adíctame ya, a ver, este ¿9, 78? ¿9, 78? ¿76? ¿29? ¿34? ¿34, no? sí agréame ya ya, estoy ya ya, hablamos entonces por WhatsApp o si no me llamas ya, ya ya, ya no te preocupes yo te voy a responder pero ay, quedamos a hablar ya, ya, ya chau, ya chau amigo te cuidas ya sabía, pues sabía que tenía a su amante por eso que estaba todo todo ese desgraciado lo que me hace pues ese desgraciado ya sabía pues mira, mira, mira ya lo he visto todo ahora así y acá ¿dónde está esa mujer? puerta abierta ¿dónde está? no me aparece nada por un chayero mira, en cocina acá ¿qué está haciendo? oye, estoy hablando ¿por qué estás lioroqueando? ¿estás lioroqueando acá? a ti ¿qué te importa? yo no te importo y almuerzo ya que no te importa ya con tus tonteras me vienes hoy ¿qué almuerzo? ¿qué almuerzo? ¿por qué no te cocinas tú? en la calle te he visto con tu amante por eso que estabas así todo amargado todo ranigón estamos bien abrazado abrazado a ver, ¿dónde está tu este? me ha sacado foto para que me digas abrazado seguro tengo celular para sacar foto ya almuerzo oye, no te estoy para discutir no hay cocina almuerzo, cocina yo nego ahora ya estamos discutiendo ya ves acá no hay felicidad acá es todo es este renegar tú estás renegando me haces renegar a mí oye me va a hacer enfermar hoy si tienes otra que te lo cocine pues ella a mí me va a saber pero ya está a mí para que me digas amante ya sabes tú me has presentado ¿qué cosa? ¿qué cosa? ¿me vas a pegar? me vas a pegar pégame a ver pégame atrévete pégame pégame ¿por qué es más que te vas a chorar? ay no te pares me arrojas estás jugando tontero ¿qué rote? almuerzo te he dicho a él a mí con eso el jeve me está tranquilo encima me arrojas con ese jeve ¿no? te vienes corriendo es que por qué por qué es que tú me salgas por gusto ahí me has visto abrazar me has visto besar me has visto echar en una cama acostándome para que me celes celosa me tratas mal es que puedes renegar ahora dices almuerzo no he cocinado ¿has cocinado? almuerzo ¿ya ves? y dices me tratas mal ¿y cómo crees que te trate? no es que tú te gritas fe esa es mi palabra es mi voz ¿cómo te va a gritar? no te estoy gritando ¿crees que te grite? esa no es tu voz ya lo sé ya lo sé ya mejor acá toda la vida ya esas cosas tú agárrate yo me voy así soy varón yo me consigo tú sabes que yo te amo mucho ya no me importa eso ya por favor perdóname ¿cómo te va a perdonar? ¿qué cosa te va a perdonar? no te vayas lo que te he discutido lo que te he discutido ¿qué cosa? es que tú has discutido así va a estar así tú nunca vas a cambiar tú nunca vas a cambiar nunca vas a cambiar así vas a estar así vas a hablar así ¿qué va a ser? es que tú has querido ese bebé además es mujer yo quería hombre yo no quería mujer ya 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 yo te pasé de mantecho y ya te pasaré por lo menos por lo menos no está durmiendo no me molesta acá encima de este bebé ya ya me voy ya tú sabes que yo te amo mucho no te vayas no te vayas tú sabes que yo te quiero mucho no te vayas ya no me molesta acá ya ni me ves con todos los muertos ya tampoco ya tampoco no te vayas amiga buenos días hola amigo ¿qué estás haciendo acá mi casa pues? ¿ah? ¿qué te trae por acá? ¿cómo te estaba diciendo hay que salir? hay que salir estar hablando mentiroso eres casado ¿por qué me mientes a mí? no yo no soy casado de paso tienes un hijo me ha dicho que tiene unos nueve meses diez meses tiene creo que me ha dicho ¿ah sí? sí es verdad no es mentira ¿cómo vas a...? mentiroso no dice que le tratas mal a tu esposa y entonces yo no quiero no quiero salir contigo por ahí no me tratas mal además estás feo ¿cómo vas a salir con alguien como tú? no te lo veo yo estoy guapo ay estás guapo ay no sé cómo tu mujer también te ha aguantado ¿ah sí? ya ya pero amiga ¿cómo me vas a hacer? no es mentira ay ¿cómo va a ser mentira? si me han dicho varias personas yo pensé que me estaba mintiendo y luego le he preguntado a otro vecino de allá y me dijo que es cierto pero pensé que me querías ay yo yo te quiero pero como amigo como amigo a mí no me gustas tú mira por ti mira me he abandonado mi familia ¿ves? tienes tu familia sí pero por ti he dejado a mi familia y yo pensaba que me querías y eso a mí ¿qué me importa que hayas dejado a tu familia? yo te he dicho deja tu familia por mí yo no te he dicho en ningún momento y además me alegro que esa mujer se haya quedado sin este hombre malo que eres tú así que por favor ándate ya se va a venir mi mamá y me va a gritar por favor anda ¿y a qué voy a hacer ahora? yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé